Música Buenos días a todas y a todos. Queremos agradecer la presencia del gobernador del Estado de Guanajuato, licenciado Miguel Márquez Márquez. Que gracias a eso tengo de pie de votar a mi hijo después de todo lo que me hicieron. Igualmente usted, presidente, de que haya apoyado a Grimando para poder ver. Yo como madre volver a ver a mi hijo de pie. Perdón. Algo que se le diría al guanajuatense con discapacidad. Las cifras son muy claras. El 5.1% de la población guanajuatense tenemos discapacidad. Poco más de 231 mil personas en condición de discapacidad en los 46 municipios. Yo les puedo decir a todos ustedes que hoy, en las pilas del Instituto Guanajuatense para las Personas con Discapacidad, estamos elaborando dentro del personal 20 personas con discapacidad. Decirles a ustedes también que es muy importante este edificio. Este edificio, yo recuerdo que yo fui director del DIF Estatal, en una dirección más de atención a personas con discapacidad. Y cuando hace tres años ingresamos a la iniciativa, que fue un compromiso de campaña que yo hice, generar el Instituto de Atención a Personas con Discapacidad, hoy que cumple tres años, les llamamos a Guimando, tienen que tener sus propias instalaciones. Instalaciones es profeso para ellos. No vamos a andar rentando algo donde vengan acomodando, como puedan, no, su edificio permanente. Y bueno, pues qué mejor, aquí está el Ceremi, aquí al municipio de Ciudad, pedimos que hiciera el favor de tener estas instalaciones, se les puede dar el nombre del terreno. Y bueno, pues solo tenemos este edificio. Un edificio, el cual he de decir que recibió también el premio de la Contraloría Social, porque quien vigiló la obra, estuvo atrás del arquitecto, del ingeniero, de contratistas, fueron personas con discapacidad. Para el futuro, con el corazón. Mejor te haces, mejor te haces, mejor te hasces, mejor te haces.